Música Bueno, buenos días, hoy estamos en Valle Llanos, estamos para disfrutar de una zona donde empezaría de alguna manera la zona turística cordobesa, en unos jardines maravillosos donde tenemos espacios romanos, tenemos espacios visigodos y por supuesto tenemos todo el espacio de Alándolos de ahí detrás. 30 días en, hoy se reúne con un gran especialista del mundo del turismo en Córdoba, como es Antonio Ramos Quimán, buen amigo, y gerente de la Agencia de Desarrollo de Ideas y Turismo. Antonio, buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos días, José Manuel, encantado de estar contigo un rato por aquí y muy agradecido. Creo que te lo mereces por tus amplios conocimientos y por tus capacidades en el tema turístico, pues son ya, ¿cuántos años, Antonio, te he dedicado a esta historia? Bueno, pues he llevado 12 años con la responsabilidad del cargo del patronato turismo a nivel provincial y unos 7 años antes estuve también en una comunidad de municipios también de gerencia, que también tocaba mucho aspecto en relación también al turismo, o sea que más o menos conozco bastante un poquito lo que es la gestión de un destino turístico y en esa línea, bueno, pues ha sido la función como de cualquier otro podría haber sido. Además, tú conoces perfectamente todos los apartados del turismo, es decir, hablamos de aquellos que llevan receptivos, a inventarse cosas, a eventos, actividades, todo, ¿no? Sí, realmente cuando se habla de una gestión no es solamente promoción, promoción de verdad debe ser quizás lo más importante y a lo que más le debemos dedicar porque de ahí viene el resultado después, pero sí es cierto que tú promocionas y tienes un buen producto turístico y demás, y para eso además, para hacer un producto, tienes que articular un territorio, tienes que desde el recurso pasarlo a producto turístico, tienes que trabajar con los empresarios, motivarlos, en fin, y entonces, claro, ha sido muy interesante casi casi desde lo comarcal hasta lo provincial ir viendo cómo ha ido evolucionando también el turismo y también todo, bueno, aquí hablamos también de, no solamente en la capacidad empresarial también de productos, sino de todo lo que es la tecnología, el internet, la plataforma online, el maciste, todo lo que supone como la evolución y se puede demostrar que el turismo es uno de los sectores que más se empapa rápidamente de todas las nuevas tecnologías. Y además de que usa de ellas, efectivamente, no se empapa, usa, utiliza y abusa si hace falta, ¿no? Exactamente, por eso siempre está preparado, además, por ejemplo, la intermediación online y la venta y el comercio electrónico online, mucho ya empezó nada más que con la reserva de los hoteles, la venta en los aviones, o sea, en los desplazamientos, o sea que siempre está por delante, o sea que en cualquier caso, y después también en el tema de estrategia de territorio y de redes de cooperación con los empresarios, es muy vivo, el sector turístico es muy vivo y además muy dependiente y además que te coge el pulso también de la economía, es muy sensible a toda la economía, hombre, y eso además tienes que prepararte además para lo que te puede estar ocurriendo, no solamente en tu propio destino, sino en todo lo que te va a dar. ¿Es Córdoba un buen producto? ¿Es Córdoba un producto idóneo para poderlo vender, para poderlo promocionar, para poderlo poner en el ámbito que hay que ponerlo? Sí, 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 porque es un producto que ya va teniendo una marca dentro de un segmento, lo que hace falta es esa marca, bueno, a ver cómo se percibe, en qué mercado y demás, pero sí está definiendo primero que es un destino cultural, una marca cultural importante, de la que después lo estratégicamente correcto será ir enganchándole el resto de segmentos turísticos. Para engancharlo primero lo tienes que desarrollar, lo tienes que colaborar con los empresarios. ¿No vamos un poquito retrasados, lo que tú estás diciendo? ¿No vamos un poquito retrasados? Con respecto a otras zonas de España, hablamos de otras zonas de España. Yo hablamos de este tema con mucha gente, hablaba el otro día con un político, también hablábamos del tema y era en aspecto en el Alto Alto del Quibir, y es que da la sensación de ir retrasada a cola de este pelotón que debía ser Andalucía, creo que estamos los octavos en visitantes habitantes, porcentaje, ¿no? Hombre, vamos a ver, sí te digo que hemos empezado quizás más tarde. Exactamente. El ritmo que se ha ido cogiendo se ha ido adaptando también. También es cierto de que hay que apostar también, hay que apostar más, y cuando se diga que hay que apostar más hay que presupuestar más, sencillamente. Claro. Si tú tienes más recursos económicos, tendrás más posibilidad de hacer cosas y de engancharte con los grandes destinos. Por supuesto hay unos destinos muy similares a nosotros, que siempre nos ponemos en Sevilla, porque tiene esa, porque nos duplica. Bueno, pues en esa línea es la que hay que trabajar. Córdoba es cierto que desde mi percepción, vamos, que también no es que sea, pero bueno, desde que yo lo he podido descubrir, puedo decir que ha empezado, quizás más tarde, ha sido lenta, porque el turismo realmente, la mentalidad del cordobés hace tres, cuatro décadas, era más bien productiva también, o sea, que todavía eso está sucediendo en muchos municipios. Tienen una mentalidad todavía productiva agroindustrial, más bien agraria, y no concedían a lo mejor todavía un destino como que el turismo podía dar lo que está dando de sí. Con lo cual, tenía la mezquita catedral, te va viniendo gente, quizás casi los que más promocionaban el destino, precisamente eran los propios empresarios, claro, mucho empezó, que esto recuerdo, antes del patronato del turismo, la Cámara de Comercio, después también incluso los secores de entonces, también eran los que de verdad se preocupaban casi de intentar vender a través de los empresarios. O sea, que fíjate tú, que no había una concienciación quizás de como de gestión pública de destino turístico, hasta un poco tarde. Entonces, bueno, pues se ve, y además, lo podemos comprobar como que casco histórico, hace poco sabíamos lo que era Cárdenas González, no hace un par de décadas o poco más, o sea, que eso era increíble. Es increíble que en una capital ahora, que nos vemos en el nivel que está, cómo puede ya uno estar en ese concepto. Entonces, pues, te das cuenta que realmente es un generador de riqueza y, claro, y te han pillado la delantera, pues, un Granada, un Granada, un Sevilla, y en el concepto se han ido ubicando más, pero precisamente porque quizás le costaba, a lo mejor, hasta más trabajo también muchas veces entrar clientes. Y ahora, eso sí, cuando ya se da uno cuenta, recuerdo además la historia del patronato, desde hace 20 años, 25 años, que lo toma ya la Diputación, como órgano unificado de la marca Córdoba, capital y provincia, todos los recursos hacia... Se volcaban a ello. Hay mucho que hablar de eso, como es lógico. Bueno, pues ya se metió en el ritmo también, después ya empezamos con la Junta de Andalucía, con todo lo... Y por eso digo que puede que empezó tarde, pero sí ha cogido la línea y, de hecho, hombre, la línea es muy ascendente. Yo tengo cálculos estadísticos hechos en los que he hecho casi de los 15 años, de los 17 años últimos, desde que están las estadísticas del INE, que te dan una orientación, y las subidas son del 30, del 40%. Claro, porque estamos muy abajo, Antonio. Yo creo que el problema que tenía Córdoba en esa situación es, tú lo has dicho, lo habíamos empezado tan tarde, que todos tenemos que subir a los bestias, porque están las nuevas tecnologías que aportan. Es decir, el usar la televisión, el usar el Facebook, el usar Twitter, el usar YouTube, o sea, todas esas tecnologías que hoy están a mano de todo el mundo, donde además se mueven millones y millones y millones de personas, claro, te dan la posibilidad de correr mucho, pero ¿realmente estamos haciendo algo novedoso desde Córdoba? ¿Estamos proyectando algo nuevo desde Córdoba? Ese es el reto ahora, y ese es el reto de ahora mismo incluso, o sea, de lo que hay ahora mismo. O sea, el resto es que todavía el modelo de gestión, no lo digo yo, lo están diciendo las mismas autoridades políticas, el modelo de gestión todavía adolece un poco Córdoba del destino, todavía está bien articulado, o sea, que está casi como para empezar también. O sea, que es cierto que no está articulado. Lo que sí es verdad es que debemos de ser... Yo siempre soy optimista porque veo la botella medio llena, o sea, que digo, bueno, si hay destinos muy semejantes en los que sé los recursos que tienen y oportunidades, oye, y llegan hasta aquí en turismo, bueno, pues se ve que Córdoba probablemente pueda llegar hasta allí, claro, con el sitio logístico que tiene, porque realmente va paralelo la demanda que se está generando también de oferta, de ocio, está creciendo también a buen ritmo conforme a la oferta con respecto a la demanda. Sí, vamos a vernos equiparados. Hubo un momento de un ataco, no sé si tú lo recordarás a los que estamos por aquí, que había algunos desajustes en la oferta con la demanda, cuando empezaba a lo mejor a venir más turistas y te querías tomar una cerveza por el fin de semana, los locales por la judería, y era imposible, y era imposible, y tú has visto el boom que ha habido en la última década de la hostelería, o sea, están respondiendo, la oferta está respondiendo, los empresarios realmente son los que de verdad, desde mi punto de vista, están llevando uno de los pesos más importantes. Pero es que encima están haciendo con calidad, porque en gastronomía, si vemos que esto va creciendo en plena crisis, que hayamos ido creciendo sin parar, eso se transforma en una fidelización de un cliente, y la fidelización es porque ha venido, está contento el cliente, y lo está recomendando, y repite incluso. Y eso te lo da probablemente el empresario del día de hoy, el casco histórico, todo lo que está rodeado, bueno, pues... ¿Sabes? Hay un problema, Antonio, que tú estabas hablando, y hablamos mucho del casco histórico, hablamos. En la famosa problemática de la hora y media, de las dos horas de visita media en Córdoba con esto de los autobuses, y donde al final desconocemos, o desconocen, Medina Zahara, etcétera, etcétera. Se hace el tour sinagoga, mezquita, salida, o sea, entrada, mezquita, sinagoga, y se ha acabado. Es decir, ¿crees que Córdoba debería de proyectar algo nuevo, o a plantar algo nuevo, o hacer algo de alguna manera, para que se acabara ese tour de dos horas? Porque realmente son nuestro gran volumen de... Eso porque estamos en una media de pernotaciones, que también hablaremos de hoteles, que estamos en 1,20, 1,25, bajísimas, 1,50, me da igual, ¿no? Es muy gracioso, pero es importantísimo cada décima, estadísticamente. Cuando yo me... hace 20 años, los primeros cálculos que me dio a mí por estar haciendo, y hacer un seguimiento, recuerdo que estábamos en el 1,3, o sea, irá, de no te puedo decir, de las 52 provincias prácticamente, si no de las últimas, de las pocas últimas. Es también curioso, porque tampoco es de tantas ciudades, es una cosa extraña, porque ya ha sido el caballo de batalla. Es cierto que ahora mismo estamos en el 1,60 y tanto, no sé si tanto. Eso es también una subida importantísima. Importantísima. Pero vamos, que tenemos que ir a más. Pero nos estancamos, es un crecimiento muy lento. Tú piensas que Sevilla tiene el 1,91. O sea, tampoco, fíjate que también que tampoco... Pero es para que vea la... Pero claro, tiene muchísimas más pernoctaciones, porque si nosotros tenemos... En hoteles, 1.135.000, que es lo que es en hoteles, que después, bueno, si le añades camping y demás, puede llegar a unos 300. Pero ese de hoteles, Sevilla tiene 2.700.000. ¿Qué es el dinero? 400.000, si a eso le pones 3 o 4 décimas más que duermen, imagínate al final el gasto que supone. Los millones de euros que significan por una ciudad como Sevilla, es decir, o significarían por una ciudad como Córdoba, ¿no? Donde no tendríamos los problemas, porque tenemos en Córdoba que vemos con muchos empresarios, ¿no? Hablamos con lo que hemos hablado, con la asociación de empresarios del centro histórico, y el problema que hay, serio, es que los turistas no tienen tiempo ni para entrar. Porque van a una velocidad visitando... Exactamente. Y es que el turismo en eso es complicado, porque fíjate tú cómo se enquista una situación, se enquista una percepción de Córdoba de qué es eso, y es que tienes que luchar y tardas años. Totalmente. Y yo lo que... Una de las cosas que nosotros estamos planteando desde la empresa, bueno, ya la experiencia que estamos teniendo, va a ser un gran proyecto de posicionamiento de la marca, Córdoba, hacia dónde y dónde la queremos tener. Y toda esa percepción que diga a uno, oye, piensa en Córdoba, piensa en Córdoba nada más que, pon, 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 la vuelta, macho, y me voy y duermo, ¿no? Eso lo tienes tú que ir rompiendo. Exactamente. Entonces, ese tema que convierte también... Bueno, después hay muchas circunstancias porque la pescadilla es que se muere de la Córdoba. Sí. Estamos en el 1,67 porque hay más o menos plaza, porque, en fin, y ya nos ponemos en esa filosofía que es muy complicado. Pero sí es cierto que tenemos que empezar de alguna manera a romper eso. Y yo siempre pienso que esa percepción de Córdoba como un destino de paso solamente de ver los turoperadores y la turoperación ya te lo programas y eso... Hay que cambiarlo, hay que intentar motivar para que se cambie, ¿no? La mejor forma de cambiarlo es lo que se denomina un turismo vacacional. Esto no va a ser un turismo de sol y playa, de... No, no es nieve que te va casi una semana, no es golf que tienes campeonato y demás, no es... No hablamos ya de congresos también y eso, que también después... Es que no tenemos, ¿verdad tú? Acabas de decir un montón de cosas. No tenemos playa, no tenemos golf, no tenemos congreso, no tenemos... Tenemos la mezquita, claro, eso no lo hemos visto. Pero por eso, José Manuel, también cuando yo decimos a la gente, oye, ¿tenemos lo que tenemos? No, no lo tenemos porque... Igual que Jaén tiene menos porque tiene menos, pero es que no tenemos, esa es la realidad. O sea, que cuando nos comparemos, que nos comparemos de esa manera. Pero sí es cierto de que se puede decir, oye, pues mira, pues puedo estar en Córdoba, pero en vez de ver esto de esta manera, pues voy a ver esto alternando con otros productos. Entonces, lo que no se puede hacer es que el que programe Córdoba, programe también, seamos desde aquí los que lo hagamos esto también, de lo que es, en vez del low travel, que ya se está vendiendo, ¿sabes? Que sea todo lo que sea, eso no puede ser. Claro. No puede ser. Entonces, tenemos que coger y decir, oye, la mezquita, la mezquita y después, oye, la ruta del vino. Y vamos a ir un poquito a... Claro. Fernández Núñez, vamos a Montilla o lo que tú quieras. Después tenemos a lo mejor, vente a lo mejor Medina Farc y tal y cual. Porque si mal está la capital, lo de la provincia ya lo repera, ¿no? Sí, 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 no, pero por eso. Pero porque el mismo producto que nosotros hacemos lo queremos también hacer para una noche o dos noches. Vamos a intentar hacer por lo menos una línea y dedicarle dinero, ¿sabes? A desarrollar productos que alternen esa visita y esa visita monumental del turismo cultural con esos segmentos turísticos que son secundarios pero que están pegando muy fuerte. El gastronómico, el ecuestre... Bueno, y después hay otro tema también que también tenemos que hacer. Que eso sí es un delito nuestro, ¿eh? Yo lo estoy intentando también, luchando de la época y ahora desde el otro lado de la mesa me va a costar mucho menos hacerlo. Que es, como hemos dicho, si no tenemos sol y playa, no tenemos gol, no tenemos nieve, no tenemos un montón de... Pero si podemos tener otros segmentos, que es turismo idiomático, por ejemplo. ¿Por qué no el turismo idiomático? No hacemos destino, que le entra a la provincia y eso. Bueno, pues todo ese tipo de segmentos... Hay muchos nichos de mercado, que muchas veces se habla del nicho de mercado. Hay muchos nichos de mercado en el mundo del turismo que podrían ser acogidos por Córdoba. Es decir, le hablamos del mundo de la creación a través de Utopía o del Festival de Cortos de Córdoba, etc. El mundo de la gastronomía... Hay distintos mundos que podrían ser perfectamente. ¿Por qué no nos volcamos de alguna manera ahí y decimos, señores, esto... Bueno, sabemos que lo que va a venir la gente a ver es mezquita. Perfecto. Sabemos que lo que la gente va a venir a ver es un sinagoga. Muy bien, perfecto, venga. Ahora vamos a darle todo lo demás, se le va a dar en ese turismo parcial o llamémoslo un nichito de mercado o espacio que significa muchos miles de personas, muchos millones de personas que van a querer venir a Córdoba porque no se van a encontrar con una gran gastronomía, porque de hecho la hay, o se van a encontrar con grandes creativos, o se van a encontrar con grandes artesanos, que sería un turismo fantástico el de la gran artesanía, el de artesanos disfruten de este artesanía, o el del vino, que bien lo estás diciendo tú. Totalmente de acuerdo. Hay actividades que son lo que, además, nosotros nada más que te tenemos que poner en el papel de turista. Si sabes que te gusta, después de ver el monumento, que normalmente vienes a Córdoba, sabes que quieres comer bien y después quieres comprar también. Y entonces tú tienes que mantener esos segmentos de la artesanía. Cuando sales bien de la comida te gusta y dices, voy a comprar esto. Es estupendo y te vas, y todo eso aprovechas, pero además si se cuela la provincia también, como que hay productos autóctonos. Hay muchos productos. Porque, oye, te has permitido el lujo de que vas a estar aquí tres noches o cuatro noches, porque además, oye, vas a ir a los sitios más auténticos también de la sierra, del valle, del alto y de la subética y de donde quieras, y de toda la campiña. Y entonces tú eso, eso, combinado con todos los segmentos, como bien dices, ese producto puedes conseguir un par de noches o tres noches aquí, porque después, en definitiva, estás en AVE a 55 minutos de Málaga, a 40 minutos de Sevilla, que puedes ir y venir si quieres, o en coches. Y no habría que proponer, Antonio, algunos eventos nocturnos, llamativos, continuos. Decía, aquí había dos eventos, que de momento creo que se ha quedado en uno, que era el tanto el de la Mezquita como el de Alcázar de Córdoba. Digo el uno porque, por la situación que está con Alcázar de los Reyes Cristianos, pero no había que crear más eventos nocturnos para que la gente le diera el motivo de quedarse a dormir. Es decir, oye, bien lo del Festival de Flamenco, el Festival de la Guitarra, perdón, pero lo que es increíble es que la Bienal de Flamenco de Córdoba de Sevilla nos está comiendo por la actividad por casa. Acaban de lanzar hasta el... Es decir, la promoción de la nueva Bienal es el nuevo disco que acaba de sacar Universal Music. Esa labor la hace alguien y aquí no la hacemos, ¿eh? Porque creo que, insisto, es más fácil crear los productos y los eventos y todo lo que quieras, pero es lo mismo, cuando llega la comunicación y llega la promoción, parece ya que nos echamos para atrás y que ya hay mucho menos presupuesto. Es que muchas, muchas veces no hay que hacer más cosas, es verdad. Hay que hacerlas bien. Hay que hacerlas, las que hay, comunicarlas mejor. Hay que empaquetarlas, hay que ponerle fecha, ponerle lugar, ponerle día. Ambiente, duro, alrededor. Y ponerle después que te la puedas vender desde los hoteles, de todo el mundo, pero muchas veces lo que hay es comunicación, pero publicación online y demás para venderse en sí. Pero que eso es tan importante, no puede ser, desde mi punto de vista, a lo mejor yo que quizás leo menos la prensa o no me di cuenta, pero por lo menos lo que yo percibo, ¿sabes? Ya has dicho lo del avión al flamenco, cuando no es Sevilla, es Jerez, o lo mismo en Perú. Aquí tenemos el Festival del Concurso Nacional de Arte Flamenco, donde nació después de 50, 60 años. Lo menos conocido. La segunda edición, la primera fue en Granada por circunstancias y tal cual, pero después ya ha sido aquí, que ha sido de verdad donde han salido los mejores, macho. Y sin embargo la Unión es donde en la Repeda, el Festival de la Amina. Que eso es dentro de un mes o dos meses. Esto, donde, yo no sé, pero sería la Córdoba flamenca, debiera de estar potenciándose y además lo que quiere la gente de fuera. Que no estamos hablando de una cosa, es que es una cosa que si la tienes, que si la tienes, porque vamos a dejar muchas veces de inventar, de verdad, si es lo que tenemos y dedicarnos y coger marcas. Antes de entre bambalinas, como se dicen aquí, hablábamos, me decía, del Salmorejo. Si el Salmorejo no cogemos la cofradía del Salmorejo y estamos ocho años luchando, el Salmorejo, no es Salmorejo cordoballá, sería Salmorejo sirviano, Salmorejo no sé dónde, y tal y cual. Al final no hemos inventado nosotros Salmorejo, pero ahora fíjate tú, que hasta en los anuncios de la televisión dicen que es Salmorejo de Córdoba. Y eso es porque no hemos puesto una gente de forma altruita a que decían, oye, que no quiero que me quiten más cosas, ¿por qué me van a quitar? Bueno, pues el flamenco. ¿Por qué no van a quitar el flamenco también? No, no, lo están quitando, pero que queda... No, no, es que nos lo quiten, es que nosotros lo cedemos, ¿no? Pero vamos mucho más en el segundo. No, pero que nosotros es que lo cedemos, es decir, no es que nadie venga a quitarnos, es que como vamos haciendo dejadez de eso, nadie quiere quitarnos nada, ahora tú me lo dejas, para mí. Porque es cierto que Triana y Jara y todo eso, sí, estoy de acuerdo, pero que por qué no lo hacemos también para uno que venga de fuera, de Córdoba, Sevilla, Granada y toda Andalucía, es un puntito en la que vienen a escuchar también flamenco. Claro. Pues aquí flamenco, bueno, hay iniciativas muy buenas, que yo lo valoro mucho, como el flamenco online, que es la que pueden encontrar ya casi todos, y hay peñas, pero todavía, fíjate tú, no es que no, allá es que no lo sabemos los demás, bueno, yo sí lo sé por circunstancias de los demás remedios, pero probablemente, ¿a quién? A cualquiera de ellos, ¿dónde puede escuchar flamenco? Puede, pero hay sitios allá que se puede escuchar, a Gastón Carmen, a el Patio de la Jodería, el Doble de Cepa, en fin, ahora también parece que el Cardenal está así, o está en Cadegas Campos, y también está en Buen Pastor, también, pero no, pero hay sitios, y hay productos, pero fíjate tú, pero coño, parece como un misterio, o sea que, ¿en qué doble hacemos? Comunicación y promoción, y eso te voy a decir una cosa, lo que tenemos que, desde el punto de vista es, y ahora que estoy fuera, me lo puedo más o menos un poquito más permitir, aunque desde dentro también lo decía, hay que presupuestar y tener un dinero mucho de tal manera que nos vayamos equilibrando al resto de provincias, ese es el problema, porque si no nos vamos equilibrando al resto de provincias, al final, al final, y la promoción no puede ser solamente hacer eventos sueltos, sin una planificación, ni el porqué, ahora, bueno, no quiero, que son buenas también algunas, que funcionan muy bien, son perfectas y demás, pero de una manera planificada también, lo que uno puede hacer es, ahora mismo, escoger y no tener, estar casi, casi muchas veces a la mitad o a la tercera parte, y en algunos casos, hasta en la cuarta parte, de presupuesto, en promoción. Sí. En promoción. Oye, pero es porque, que hay que, que se sabe gastar, que si a mí me diesen ahora mismo dos, tres, cuatro millones de euros, sé gastármelo, ¿sabes? Yo creo que es casi una prueba, si me da. Tu especialidad, como tú bien dices, el turismo lo llevas muchos años haciendo, y ahora lo estás haciendo con Adeitur, y lo estás desarrollando, y diseñando, y obviamente, indiscutiblemente, sabes gastar esos tres, cuatro millones, pero yo creo que no solo Adeitur, sino muchas empresas cordobesas, están trabajando y sabrían, claro, hacer ese trabajo que tú dices, y están esperando a que alguien le diga, ok, a un proyecto, pero no, como tú bien has dicho, un proyecto de tiempo, no vamos a hacer un proyecto de hoy nada más y hasta mañana, no, no, mi gusto, vamos a hacerlo para este año, para el año que viene, vamos a hacer un referente, yo lo he dicho, pero ¿para qué se va a hacer un referente? Si hacemos el Festival de la Guitarra y lo dejamos languidecer, porque realmente, creo que poca promoción más se ha hecho desde hace unos años acá, promoción importante del Festival de la Guitarra que se está haciendo, cuando debíamos ser... Yo creo que se podía aprovechar más, porque tienes un evento que yo admiro, y además que creo que está bien y lo admiran más de fuera muchas veces, que nosotros mismos los ciudadanos, pues ya tienes ahí un tema, la sensibilización ciudadana con muchos de los temas que nosotros tenemos, eso por un lado, y después también que para hacer un todo, tú tienes que coger y meter casi al empresariado desde primera hora. No lo haga un evento aislado, cógete un evento aislado de que puede, sobre todo estos que son de varios días, porque tienes que articular servicios atractivos para que la persona después, esa persona, oye, se pueda convertir en un prescriptor de Córdoba, pero no solamente porque haya venido la música, sino cogerlo, y para eso tú tienes que coger a los empresarios y hacerlos partícipes, y tienes que articular unos modelos de cooperación de redes empresariales que ya existen, que lo van a poner antes pueblos pequeños, fíjate tú, que con los que yo estoy trabajando, que lo están haciendo a lo mejor en muchísimos otros destinos, y en otras provincias, da pena que yo me esté moviendo ahora en provincias, en otras provincias, con esta necesidad de articular el empresarial, pero en cada evento, tú no puedes ir, la administración pública a lo mejor haciendo un evento, y después a lo mejor los empresarios aprovechan que hay una promoción para hacer algo, hacerlo de forma conjunta, cuando es un tema que se ha repetido muchas veces hasta 30, 40 años, no es que tienes tiempo para decir de un año a otro que podemos llegar ahí haciendo, la noche blanca del flamenco, la noche blanca del flamenco, ahí tienes marca más bien, porque eso la meta no está concentrada, bueno, pues en torno a la marca, tienes un año también, o un mes, que se pueden hacer muchas cosas, has conseguido lo más importante, hasta que dentro de poco haya otro que diga la noche blanca, del flamenco, de los palos del flamenco, y ya se te ha acabado, y ya está, y empezará además, y ya nosotros nos quedamos, eso no puede ser. Tenemos que tratar de la manera que sea lo que tú bien has dicho, es decir, que el empresario esté, que el empresario esté informado, que el empresario informe, que haya una interrelación entre instituciones y empresarios continua, ¿por qué? Porque es lo que tú dices, no se puede, incluso que haya un problema mayor, no se pueden pisar los eventos en una ciudad como esta, es decir, eventos que ya es el colmo, mire usted, es que durante tal mes hay seis eventos, ¿ah, y eso por qué? No, porque son seis eventos, esto de que no, y entonces le quita esta, pero de los eventos que son que lo vean en el circo, con el caballo, con el noce, no mire usted, porque no lo hacemos, hay doce meses en el año, vamos a hacer una semanita de esto, descansa, otra semanita, eso no se está haciendo. Yo a veces pienso que, ¿por qué? Porque no se quiere. Más triste es que no hay seis, a lo mejor hay doce, y solamente conocemos tres. Sí, que también es verdad, que también es para los santos. Eso es lo triste, después dice uno, me cago en día, es que tengo, ahora, y te sale a lo mejor otro tema también de la provincia. Vuelvo a insistir que muchas veces, la única manera, muchas veces es diagnosticar qué es lo que hay, fíjate, lo articula, lo pone bonito, lo hace un paquete, y muchas veces, el resto, antes de hacer una cosa nueva, dedícalo a comunicarlo, y a promocionarlo, y le dice a todos los operadores, a todos los intermediarios, digo, oye, mire usted, ¿qué fecha va a venir usted? En esta fecha, pues vamos a ver, ¡pum! Ah, pues mire usted, ahí tiene esto aquí, en este municipio, esto es cultural, esto es segmental. Eso no existe, esa agenda no existe, ni va a existir nunca. Esa agenda es complicadísima, pero sí hay agendas... Es muy fácil, ¿no? Hay agendas... Vamos a ver, yo digo que es muy fácil, porque... De hecho, se intenta entre el patronato de turismo, el consorcio, la diputación, pero al final es complicado. Pero, ¿está difícil que todo el mundo informe a una oficina, a una? Pongamos, una oficina independiente de turismo de la provincia y de la ciudad, que no sea ni el patrón, una oficina, una chica, un chico, sentado, pues este señor, ¿para qué está? Para recibir la información. Y mecanizarlo en un ordenador. Tenemos muchos funcionarios, ¿no? Estaba hablando ahí ya de parte de las funciones que tendría un modelo nuevo. Por ejemplo, del trabajo en red de la oficina, que lo proponemos nosotros mucho, el trabajo en red, con las nuevas tecnologías de todas las oficinas de turismo, de la provincia y de los puntos de información. Totalmente. Y además, un centro de recepción de visitantes magnífico. Pero que esto se arregla con una agenda de Google, que no estamos hablando de que hay que gastar sus dineras en un de esos. Pero un calendario de Google, usted dice, me acaban de comunicar que va a haber en Fuentobesuna este evento, lo apunto. Y ese mismo, que están todas las oficinas, como tú bien dices, interconectadas, está viéndole mi información en el momento. Dice, ah, pues espérate, yo voy a usarla al día. Vale, me lo reservo, vale. Perfecto. Pero es que te pueden preguntar aquí o en Palma del Río. Exactamente. O en la sierra si entra... Entonces, alguien, porque no te puede preguntar de una manera... La persona que está informando no debe solamente de informar de su terreno, sino esa persona solamente es capaz de retener a ese turista en su... ¿Qué va a dormir aquí? Pues no te lo que tiene además alrededor. El tío lo tiene en tu pueblo si quieres. Si la información son 10 metros alrededor no te vale para nada. Esa es 100 kilómetros. Pues esa formación, esa sensibilización también a los técnicos de información turística importantísimo al final y esa cualificación. Eso, eso, eso es muchas veces que son temas vitales. Claro. Muchos más de los que nos tenemos porque no dejas de casi así un millón de personas, un millón y pico de personas pasaran por el centro de recetas de vigilantes. Sí. Pues entonces ahí ¿Qué le estamos dando? Me he notado que está planificado pero ¿por qué se tarda tanto? Ahí tenía que estar ya como quien dice la provincia. Pero ¿qué le estamos dando? Además, mi pregunta es ¿qué le estamos dando a esos que van al centro de visitantes? No, 100 proyectos distintos. No, 100 proyectos distintos. Con las nuevas tecnologías que hay pues se le podría dar mucho más servicio, muchísimo más y porque estamos, no nos podemos alejar igual que antes hemos dicho que quizás empezamos tarde en el tema de la promoción como destino que no empezamos tarde también en poner Córdoba como destino inteligente con todas las nuevas tecnologías ¿sabes? como el Martín ¿y por qué? Vamos a empezarla no que no se nos queden papeles sino que vayamos para el paso de la ejecución de lo que se dice. Al final pasará, Antonio, lo que pasa siempre que las sucesiones como Fuerza Bonejo o empresas como Ageditur o empresas como otras será la que hay que hay que tirar de un carro y tirar a la administración continuamente y decirle no te lo olvides no te lo olvides no te lo olvides ¿no? Pues hombre, yo creo que la administración mira, si ahora está por la labor de hacerlo y de verdad que ¿está la sensación? Sí, yo creo que están y lo quieren hacer porque no tienen además más remedio pero también tienen que tener una visión también amplia de las cosas lo que no puede ser ahora es decir, crear un modelo que sea muy volátil de que a lo mejor por cualquier circunstancia se derive a unas actuaciones muy también inconexas entre otras porque tendrías que desarrollar a lo mejor un modelo si estamos hablando de la ciudad ahora que es donde se está trabajando pues se hace un modelo en la que bueno habrá temas de ciudad muy concretos de la seguridad de la ciudad la visibilidad y ciertos temas de infraestructura turística de la ciudad pero cuando tú hablas de la marca Córdoba y de la promoción tú tienes que unirte con la diputación de presupuestos tú tienes que tener si no quieres hacer porque es muy complicado hacer un organismo de forma pública que sería lo ideal la verdad incluso casi con empresarios también de alguna manera eso sería la situación ideal pero bueno con esto es tan difícil pero por lo menos que se pueda conveniar se hace en otras provincias porque no se hace aquí bueno, sí también hay de todo hay provincias también las que tienen diputaciones como Sevilla diputación tal pero que no es lo ideal tampoco o sea que no quiere decir porque los demás no lo tengan la situación ideal es la que se puede llegar y la que se debiera de luchar que sería un modelo además dinámico un modelo de de gestión o de ente dinámico conforme a lo que hace un destino un gestor de destino público no deja de ser como casi una agencia receptiva que tiene que comprar vender casi menos casi entonces tú tienes que además adaptarte muchas veces donde nosotros vamos de la mano que es un turismo andaluz también o que es una empresa pública que contrata que vende pero siempre con los criterios de funcionamiento competitiva y de todo lo que quieras o sea que no quiere decir eso pero si este elemento que no somos o sea que en turismo un gestor de destino público es un comercial puro y duro pues tienes que crear una infraestructura como un comercial puro y duro pero no me haga y por supuesto no haga una cosita para Córdoba y ahora dices Córdoba gastronómica Córdoba gastronómica es aquí las denominaciones de origen los productos y todo ahora que pasa que tiene el patronato turismo un programa el ayuntamiento va a tener otro y ahora en promoción y comunicación la marca tenemos que ir todos a una aunque haga 5 o 6 patronatos me da igual pero si por lo menos la idea es esa se tiene clara vamos a uno todos para la promoción una feria es una unidad para la marca de Córdoba la marca turística es todo lo mismo para la página web de promoción para esto para tratar con tu operadores y demás de una manera u otra también hombre incluso para la captación de congresos con las actividades complementarias e incentivos por la provincia todo eso tiene que ser tiene que ser y después cada uno tendrá su oye cada municipio cada comarca que tiene sus problemas y la ciudad por supuesto pero que me da igual que haya 5 o 6 o 7 sabe lo que se quiera cada uno quiera pero que tiene que ser así y hasta que eso no lo tenga pues los empresarios al final los que más lo sufren son los empresarios porque si tú no tienes organizado el servicio público que es lo que te corresponde a la promoción de un destino el empresario va enganchado a eso sigue tirando del carro fíjate tú el caso que te va a poner el turismo de congreso ¿será eso positivo para Córdoba por ejemplo el ubicarse? pues también vamos tarde ahora tienes que coger y recuperar bueno pues ¿cómo lo soluciona? como yo decía también en una entrevista de no hace mucho tiempo pues mira ya que reconocemos y reconocen todas las autoridades que si no vamos a poner la historia porque se pone en el cuerpo mal pero por lo menos ahora que no se ha hecho bien pues dedíquele usted tres veces más de presupuesto haga un equipo haga un equipo de un convención puro fortísimo o parecido al convención puro un programa de marketing relacional vaya usted a Valladolid y a Zaragoza a Barcelona a la Argentina a tope y tenga usted uno en el extranjero también en el mercado exterior está estando congresos desde ya desde ya o sea que si vamos tarde déle usted el triple totalmente que traiga aquí receptivos traiga aquí las mejores personas continuamente los mejores CEOs de todas las compañías que tengan que organizen pero aquí a a a agasajarlos porque pero hay que hacer un esfuerzo si no tiene dinero si no se aporta dinero a los empresarios están dispuestos a todos o sea que eso es otra cosa vamos están locos por hacer cosas porque al final es su rentabilidad también es su economía es su beneficio pero quieren que se eche esa mano porque si no al final cada empresario tiene que mirar a sí mismo tiene que venderse a sí mismo entonces entonces dice oye pues yo tal restaurante me vendo como restaurante yo en vez de vender la gastronomía cordobesa vendo mi gastronomía propia y lo que hay que vender es la gastronomía cordobesa porque si no entro en tu restaurante porque está lleno hoy que vayas de al lado y si no que vayas de al lado y mientras que no se esté tomando una copa en otro sitio que vaya por la noche no sé dónde o que tenga comprarse un pin o comprarse un al final tira de riqueza del comercio será importante el comercio igual que dice uno la cultura el comercio en los barrios la denominación del comercio todo lo que se haga en esa línea del comercio articular la artesanía eso es lo que va apoyando a que el turista cuando llega aquí diga oye estoy bien me lo he pasado bien lo voy a recomendar además tengo como bien compro lo que quiera en fin que tenga de todo bueno Antonio seguiremos hablando de turismo seguro no pararemos que sé que Aditurba estupendamente seguirá estupendamente y su desarrollo vamos en plena constitución en plena constitución pero creo que ya gracias a todos ya hay pues también el conocimiento está ahí el conocimiento lo tienes con lo cual eso Antonio muchas gracias por estar con nosotros y volveremos a vernos muchas gracias muchas gracias muy buenas muy buenas